¿Qué fue eso que pasó por ahí? Ahora está con nosotros el Esponja Gar Un Bob Esponja Pero transformado en meme Directamente traído desde Amazon Quédate a ver Este video Ya tenía muchas ganas De poder traer esta figura Al canal, la verdad es de que está Súper épica ¿Qué tenemos por aquí? Una figura de Bob Esponja Original pero transformada en Memasco, Nickelodeon Bob Esponja Original Master Pace Meme, esta cosa La verdad es de que se mira súper bien Hecha, pero con justa razón Porque no fue nada barata ¿Costó? A ver, coméntame Tú en la parte de acá abajo, ¿cuánto crees que me costó Esta pieza? Así es Esta figura de Esponja Gar me costó 500 pesos A ver, vamos a ver si vale la pena Esta figura de Esponja Gar Vamos, aquí ya me traje Un utensilio Para poderlo abrir Aquí está La primera cinta Que tiene Tiene dos Y luego si se dan cuenta Tiene como dos cintas Como que esta pieza En Amazon Se abrió Y se volvió a cerrar No, si está bien raro Espero y no sea usado A ver, ahí ya va la segunda cintita Y vamos por la tercera Cinta Ahí está Vamos a ver Que, cómo está esta figura En su interior Incluye un pequeño manual Aquí está un manual de todas Las figuras que te vienen Pues no incluidas Pero las figuras que te pueden venir El de imaginación El de calamardo guapo Este que está comiendo palomitas O mis palomitas De Patricio Estrella El Esponja Gar Calamardo guapo con los ojos abiertos Y este Patricio Con la bocota abierta Ya tengo varias de estas piezas Así que ahorita Las vamos a comparar Se nos une Una más A la colección Vamos a sacar Este Esponja Gar La verdad es que estoy Emocionado Para ver Cómo es la textura Uh, no manches Se siente Muy bien la textura No manches Hasta se le pueden mover los brazos ¿Qué rayos es esta cosa? Y luego la trompa Que tiene este Esponja Vamos a Sacarlo Se asemeja mucho A la trompa de Patricio Oh, no manches Los orificios tan gigantescos Que tiene No manches Hasta aquí podría Oh, se le pueden mover los brazos Como matraca Tanto el brazo izquierdo Como el brazo derecho También el brazo Oh, esta pieza está muy cool La verdad es que no recuerdo Que las otras piezas Se le puedan mover Los pies o las manos Está muy cool Esta pieza de Esponja Gar Bueno, yo creo que Porque está muy simple A lo mejor por eso No manches ¿Qué rayos tienen los ojos? Como que se le Si lo miran Como que se le están Desprendiendo Descarapelando los ojos Uy Ah Creía que este material Era como de Un juguete para perro Pero no No se mueve en lo absoluto La nariz está muy sujeta La nariz está muy sujeta también Los orificios Eso sí me sorprende Que están súper profundos O sea Perfectamente aquí cabe mi mano El listón Este listón que utilizaron El taparrabos Este Este perfectamente podría ser Un cubrebocas Oh, está bien duro Creía que iban a ser Como las manos Así flexibles Pero no Esta cosa de flexible No tiene nada Hasta ahí tiene Como estos Estos pequeños detalles Como si fuera de piel Real Me encanta ¿Cómo está esta figura? A ver Vamos a hacerle La prueba De fuego Vamos a ver Si esta figura De esponja Gar Se puede parar De dos pies Vamos a ver Uy Ya falló la primera prueba Así que vamos a intentar Oh Miren si se puede parar Si le separamos las patas Porque pues A la bestia Si es cierto Creo que nunca había visto Los pies tan gigantescos Que tiene Esponja A lo mejor debieron Deber Deben de ser así Para que se pueda sostener Y mantener su equilibrio Aunque pues Es un objeto cuadrado Perfectamente Si puede Mantener su equilibrio ¿Saben a qué me recuerda Esta pieza? A los jugadores De sumo Se les llama Así De que van así Contra su oponente Porque pues tienen Un taparrabos Y luego Los pies así Y luego la posición Como de sumo Las manotas Que pedo con las manos Gente Si están bien extremistas Estas manos Hasta dan miedo Este esponja Gar Parece que va a ir Por ti A la bestia Luego la trompa Los colmillos Que tiene La bojota La nariz La uniceja Que pues más que uniceja Está como La expresión Las ojeras Si se podría decir De alguna manera Que tiene Y las pecas Está muy bien Este esponja Gar Está muy curada Y tengo Otras piezas De memes Que aparecen En este folleto Así es ¿Qué figura? Creen que sea Están Tanto Oh lo viste Casi lo azoto Está Patricio Estrella También Y déjenme decirles Que el material Es muy distinto Al de este Ah no Les iba a decir Es muy distinto Porque este parece Que como que se puede Abollar tantito Y vuelve a tener Su forma Los hojas de Patricio Pero este ya me voy Dando cuenta Que también Bueno está Un poco más rígido Pero como que si Se logra Hundir un poco Los dedos Si ahí se puede Apreciar que se Hunde un poco Los dedos Pero si está Muy cool Esta figura Está tanto Patricio Como Esponja Gar Que tenemos Y miren Ya nos faltan Pocos Voy a subir tantito La cámara Para poder Completar la colección Revienta ese botón De likes Para poder Conseguir más Piezas Como esta Que sinceramente Como cuando Le agarran La frente A Patricio ¿Cuál es ese capítulo? Es de mantarraya ¿Verdad? Que le agarran La frente Y se la arranca La bestia Luego Si es esa Donde Donde están Mis billeteras Hasta la mano Le cabe perfectamente Al tronquito Este A la A la frente De Patricio Están muy cool Estas figuras Cuando nos íbamos a imaginar Que un simple meme Por ser compartido Un Un poco Que digo un poco Millones De veces Lo pudo haber Transformado Una empresa En este caso Alphagroup Gracias Alphagroup Aunque este video No es patrocinado Pero gracias Alphagroup Sinceramente Por transformar Estas figuras En memes Reales Hasta parece Se le va a caer En memes Reales Miren Cuanta libertad Tiene este pie Se le puede poner Oh Ese es un equilibrio Se le puede poner Un pie Por delante Y otro Por detrás Para que se pueda Sujetar Y si se sujeta No manches Luego los brazos Me encanta Que así Hasta Le da alegría A su cuerpo Macarena Lo puedes mover Y no se De forma De ninguna manera Y voy a buscar Otra pieza La debería Ah aquí está Yo sabía Que por aquí estaba La estaba buscando Acá de reojo Aquí está Otra pieza Que también la quería Comparar Junta con todas estas Que esta Es la pieza más grande Y curiosamente Pues vale lo mismo A pesar de que Su tamaño Es diferente Vamos a destaparlo Por eso yo creo Que los brazos Se enfocaron En esa pieza En hacerla Tan chila Vamos a destapar Esta pieza De calamardo Guapo Vamos Ahí está Y vean Si definitivamente De todas estas piezas Es la más grande De todas Y la más chiquita Es el Bob Esponja Uy Como que para que sea El mismo precio Como que si deja Que desear Y me estaba dando cuenta Que como ya se aproximan Las fechas de navidad Todas estas piezas Están subiendo de precio Porque ahorita Cuestan 600 pesos Pero yo no las compré Ese precio Yo las compré Por 500 pesos Y todas Bueno creo que algunas Se diferencian Un poquito más de precio No me acuerdo Si calamardo 400 Esta 500 Patricio No me acuerdo Si 400 O 500 Pero si O sea Como que suben De precio Y con estas Tres figuras Ya simplemente Me harían falta No se alcanza a ver Voy a subir tantito La cámara En lo que está colgando Me harían falta La de imaginación La del Comiendo palomitas Y del calamardo Pero con los ojos Abiertos Me encantan Todas estas Megas piezas De los memes De Bob Esponja Sinceramente La calidad Está fenomenal Y creo Y creo que totalmente Vale la pena Esos 500 pesos Gastados En todas Estas figuras Aunque muchas veces El tamaño Si el pie todo Chueco De este Bob Esponja Aunque muchas veces La diferencia de tamaño Si es abismal Aunque pues Se compensa Porque este Bob Esponja Al ser cuadrado Pues está muchísimo Más gordo Y este calamardo Está más flaquito Y curiosamente Tienen el mismo tamaño O sea que la caja No cambia Sigue manteniendo La misma O sea que el tope Ha de ser el calamardo guapo Que tenga el mismo tamaño De caja A ver como se miraba El Bob Esponja Hasta eso que si se miraba bien Como que si se compensaba Mucho De que Donde venía En el molde Venía como en el medio Si se compensa Bastante Así que ya sabes Si te encantó Este video Viendo esta figura De Sponja Gar Las dos Las dos Peloneras Agarrando de Bob Esponja Suscríbete En la parte de abajo Si te encantó Este video Que esto en verdad Me ayuda mucho Hacerme seguir el tren No Más videos como este Sin más que decir Yo me despido Por su puto filita Los buenos Próximo video Adiós